¿Allá? ¿Sí? ¿Sí puedo ver? Claro. ¿O qué se lleva a la cara? Eh, sí. ¿Qué hora es allá? Ah, ahora es siete de la mañana. ¡Wow! Seis horas diferente. Ah, verdad. Seis horas diferentes allá y aquí. Y seis horas aquí a China. ¿Para qué hora? Para mi esposa, doce horas a China. Pero para yo, seis y seis. Sí. Está justo en la mitad. Exacto. Claro. Que se ve lindo el paisaje. Exacto. Muy caro aquí. Muy, muy, muy caro. Sí. Sí. Ah, para once, noche pasada, para tres personas, ah, tuvimos pasta y vino. Estuve, yo pienso, ochenta dólares. ¿Ochenta dólares? Claro. Claro. ¡Wow! Mucha gente aquí tiene, tiene mucho, mucho, mucho dinero, muy plata. Personas, hay, hay, yo pienso, ah, un edificio allá es un hotel para personas muy importantes. Sonida M. No, no. Amén. Gracias por ver el video